Bueno, muchas gracias. Realmente estoy muy motivada de poder enviar este mensaje a mi pueblo allá en Quiché, al Consejo de Pueblos Quichés, a la gente, a los niños, a las niñas. Los quiero un montón, los llevo en mi corazón. Estoy muy emocionada porque en este aniversario, ya llegando a ocho años, de cuando realizamos la consulta comunitaria de Buena Fe, yo me acuerdo todos los momentos que vivimos, toda la situación en las caminatas, en los caminos, en las comunidades, yendo a llevar el mensaje de que luchemos por decir no a la minería, por explicar las enfermedades, las situaciones difíciles que genera la minería. Que a cielo abierto, las otras minerías y de las otras empresas también, como hidroeléctricas, monocultivo, monocultivo forestal, y todo lo que genera toda esta invasión de las empresas. Ya llegar a los ocho años y tener esa claridad de que hicimos un trabajo, pero seguimos haciendo un gran trabajo, me ilusiona mucho. Me ilusiona mucho porque estar en esta situación perseguida, criminalizada, estigmatizada, en donde se nos ha acusado de una forma perversa, de que estamos en contra del desarrollo, de que no queremos bienestar, es una cuestión falsa porque lo que queremos es vida, es agua, es salud, es montaña, es biodiversidad. Y esta expresión la vamos a seguir teniendo. Yo estoy pasando por una situación difícil, no puedo llegar a mi territorio, extraño mucho a la gente, extraño mucho las convivencias que tenemos allá, extraño a mi familia y lo reconozco y reconocerlo también es un derecho que tenemos.